...de la niñez y adolescencia del municipio de La Guardia, la madre del pequeño Moisés aún no aparece. No hay ninguna otra novedad, no se ha aparecido nadie por acá para preguntar por el niño, ni el papá, ni la mamá. Que hasta la fecha aseguran que el bebé se encuentra estable, sin embargo aún se les realizan estudios médicos para su traslado a un hogar del menor. La defensoría de la niñez de este municipio asegura que en caso de que la madre aparezca, debe solicitar la reinserción familiar del infante para recuperarlo. En este caso se tiene que seguir un procedimiento para que, de acuerdo a previos informes, previa investigación, a través de oficios requerientes del juez competente, el juez analiza y emite resolución si corresponde o no corresponde, si es apta la madre para poder reinsertar al menor al hogar de la madre o no. Y ante el pedido de adopción de algunos vecinos, Doris Leaños, directora de esta institución municipal, aseguró que el procedimiento es el siguiente. Lo que la persona tiene que hacer es conocer su solicitud al juez competente, averiguar de acuerdo a la lista de esperas si va a ser viable o no va a ser viable. Moisés es el nombre que le cariño a los vecinos que lo encontraron abandonado en el kilómetro 9 de la doble vía La Guardia. Esperan que la madre recapacite y vuelva por su pequeño. Y mi hija le dio de lactar, la otra mi hija tiene su bebé. La casa número 14, ubicada en la calle Avestruz del barrio La Solución del municipio de La Guardia, fue el lugar en donde el pasado sábado, un menor de tan solo tres semanas de nacido, fue abandonado a su suerte. Una pena, ¿no? Porque cuando le encontró mi hija, me avisó y nos dio mucha pena a ver que la mamá lo abandone. Creo que estábamos tristes ese día al ver que hayan dejado a un bebé de tres semanas. En una caja de cartón con alguno de sus objetos y con una carta que dejó el único rastro que se conoce de su progenitora, en donde indicaba que debido a su condición económica no podía hacerse cargo del mismo. Estaba ahí con su pañal, tenía su tarrito de leche, su vivirón y todo eso, y con su colchita, ¿no? Y durmiendo estaba el bebé. Así fue hallado el pequeño Moisés, nombre de cariño que le pusieron los vecinos del lugar. Aquí entre nosotros lo pusimos Moisés. ¿Por qué le pusieron Moisés? Porque le encontramos una caja. Y al dar a conocer el caso del infante a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, algunos vecinos tuvieron el deseo de poder adoptarlo. Varios habían que querían quedarse con el bebé, ¿no? Pero los papeles, pues, también no es fácil, digamos, agarrarse un bebé, todo tiene que ser legalmente. Por otro lado, desde la casa de la mujer esperan que la madre pueda recapacitar y recuperar al menor. Le ofrecen ayuda a través de la asistencia psicológica y jurídica en su situación. Siempre existe una solución, siempre hay una luz al final del camino y la decisión que ella tome todavía o que ha tomado todavía puede ser reversible. Todavía hay maneras, vías legales para que la podamos ayudar. Y en ese sentido, la asistencia que se le da es jurídica, es una asistencia emocional también, una asistencia psicológica, porque muchas veces estas mujeres están en depresión postparto.